La pita me enseñó a ser fuerte y no tener miedo el día de mi muerte Por eso vivo mi presente y a mi madre siempre la llevo en la mente La pita me enseñó a ser fuerte y no tener miedo el día de mi muerte Por eso vivo mi presente y a mi madre siempre la llevo en la mente La pita me enseñó a ser fuerte y no tener miedo el día de mi muerte Por eso vivo mi presente y a mi madre siempre la llevo en la mente Siempre bien tachado por la suciedad Siempre preguntando para dónde irá Siempre buscando la manera de lograr Mi sueño y poderos hijos callar Antes me veías mal y ahora estoy parado En un mejor lugar para que te quede claro Vine en busca de mi sueño y también de lo aro Es por eso que les arde más a los vatos Ahora dices que por darme la mano me diste todo Pero si te das cuenta lo estoy haciendo yo solo Soy el diamante que brilla entre todo el puto lodo Ya estamos grandos de perro yo nunca le corro Querida madre quiero pedirle Que confíe en mi porque yo le dije Que íbamos por lo que no se hacía falta en casa Chequeme el motor porque yo me paso de grasa La vida me enseñó a ser fuerte Y no tener miedo el día de mi muerte Por eso vivo mi presente Y a mi madre siempre la llevo en la mente La vida me enseñó a ser fuerte Y no tener miedo el día de mi muerte Por eso vivo mi presente Y a mi madre siempre la llevo en la mente Soy la gota que derramó el vaso Como el capo nuevo y cuidando mis pasos Mis vivencias, mis fracasos Los relatos sobre cada pinche trazo No te voy a mentir antes no tenía na' Un proceso largo pero aquí andamos carnal Para de la ma' nadie nos parará La bendición que me da me cuida de todo el mal Regresaré por ese abrazo que me reconforta Conforta, tomen nota y nunca se olviden de mamá Me pongo a pensar En mi pasado estuvo culero Pero qué chingón que no me rasgue pa' na' La vida me enseñó a ser fuerte Y no tener miedo el día de mi muerte Por eso vivo mi presente Y a mi madre siempre la llevo en la mente La vida me enseñó a ser fuerte Y no tener miedo el día de mi muerte Por eso vivo mi presente Y a mi madre siempre la llevo en la mente Y no tener miedo el día de mi muerte